Yo Necesito Esos labios Que ayer besaban Como el aire Que respiro En mi vida Me haces falta Como comprenderás No soy nada sin ti Y me hace llorar Estar lejos De ti Amor Amor Necesito yo tu corazón Amor Amor Necesito tanto tu calor Amor Amor Necesito el roce de tu piel Amor Amor Necesito yo volverte a ver Amor 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 Yo Te recuerdo Amor Como a nada En la vida Fuiste todo Lo más bello Y olvidarte No podría Amor Que te cuenten de mi Que le rezo A Dios Que me ven por ahí Extrañar tu calor Amor Amor Necesito yo tu corazón Amor Amor Necesito tanto tu calor Amor 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 Necesito yo volverte a ver Amor Amor Necesito yo tu corazón Amor Amor Necesito tanto tu calor Amor, amor